Hola, estamos con Armando Jadad para tocar, hablar sobre Morelos Florece. Gracias, buenos días. ¿Qué es Morelos Florece? Mira, Morelos Florece es una iniciativa ciudadana sencilla que lo que busca, vamos a trabajar en tres etapas, la primera etapa lo que buscamos es hacer que el ser humano, el ciudadano, ser humano, frene un poquito esa velocidad que tenemos hoy de hacer todo rápido porque tenemos que cumplir, tenemos que eso, tenemos que lo otro, y no nos estamos dando el tiempo de disfrutar las cosas lindas que tiene la vida para nosotros. Hoy estamos en época, platicamos ahorita en época de primavera, en donde encontramos unos árboles que son una hermosura. Pero ya no nos vemos, ya no nos damos el tiempo de poder pararnos un segundo a observar, a admirar, gozar y llevarte esa belleza que te da, en este caso un árbol, por ejemplo, ya tenemos demasiada prisa. Estamos trabajando muy fuerte para sacar adelante nuestras familias y queremos que tengan todo y queremos que estén muy bien. Y resulta que lo que menos hacemos es estar con nuestras familias porque tenemos muchas cosas que tenemos que ir haciendo. Morelos Florece, en su primera etapa lo que busca es, vamos a meterle un freno a la vida, vamos a hacer visible lo que hoy es invisible, un lindo atardecer, pues ya no lo vemos, simplemente no lo vemos, es invisible para nosotros. Entonces como primera etapa es compartir con la sociedad estos temas tan humanos, tan de nosotros, tan naturales de nosotros, en donde lo que pedimos es frenémonos un poco, démonos cuenta de que tenemos una belleza formidable en el estado, que tenemos, olvídense, el mejor clima del mundo, tenemos, la verdad es que somos el mejor estado del mundo, sin lugar a dudas, pero no nos estamos dando la oportunidad de conocerlo, de conocernos, de volver a ir hacia adentro de nosotros, de volver a ver qué es lo que queremos como seres humanos, qué es lo que es realmente importante. Es importante el ser, no es importante el tener, por supuesto que es importante tener, pero es mucho más importante el primero ser. Entonces lo que buscamos como primera etapa es frenémonos un poquito y empecemos o volvamos a ser esos seres humanos que debemos de ser, para nuestra propia felicidad, ¿no? Claro. Es para trabajar en nosotros mismos. ¿Quiénes te acompañan? ¿Quiénes se suman a este esfuerzo? Mira, en este esfuerzo hay muchísima gente sumada, no nada más son empresarios, tenemos, por supuesto hay empresarios, con esa misma filosofía tenemos estudiantes, tenemos amas de casa, tenemos adultos ya mayores o de la tercera edad, es una gama muy importante de gente que como primera etapa lo que queremos es eso, vamos a dar ese freno y vamos a regresar a sentirnos un poquito mejor. Y de ahí también es un poquito el compartir yo que sé hacer que tú no sabes hacer, tú que sabes hacer que yo no sé hacer, vamos a complementarlos. Seguramente si trabajamos en equipo lo que tú no sabes yo te lo ofrezco, lo que yo no sé tú me lo vas a ofrecer y vamos a caminar más lejos. Hay mucha gente que tiene muchísimas ganas de compartir un conocimiento sobre todo y los hemos tenido muy olvidados a los abuelos, a la gente del campo, por ejemplo, que tiene un conocimiento brutal, precioso, de las cosechas, el momento adecuado, la forma adecuada, cómo le das para que te salga bien, si te sientes mal de algo, qué te tomas, si te sientes mal de otra cosa, qué te vas a tomar. Toda esa sabiduría que estamos dejando pasar y la estamos perdiendo porque tenemos demasiada prisa. Trabajar también en muchos otros temas de comercio justo. Comentamos hace ratito, ¿por qué no darle la oportunidad a esta gente que va de nuevo esa sabiduría, esa capacidad para poder producir chía en el Estado o para poder producir setas en el Estado y que tristemente no saben ellos por qué no tienen ese complemento a quién vendérselo para que cierren ese ciclo virtuoso. Te pongo un ejemplo que ya estamos trabajando, que aquí ya es trabajo, no es algo que vamos a inventar. Ya llevamos mucho, ya llevamos tiempo trabajando en esto. Hay una comunidad en Guayapan, hay un grupo de señoras que se juntaron para hacer una granjita de gallinas de libre pastoreo para que pudieran ellas tener huevos orgánicos, entre comillas. Digo, no se pueden clasificar como orgánicos porque habría que pasar todo un proceso, pero realmente son gallinas de libre pastoreo que están comiendo lumbricitas, que están comiendo granos, que están comiendo verduras y te dan un huevo que, bueno, pues obviamente debe ser muchísimo más sano en todos los aspectos. Inclusive a la vista, digo, cuando lo comes y el sabor es completamente diferente. Pero, bueno, llegaron a producir hasta 200 kilos de huevo a la semana. Y el problema es a quién se los venden, porque ellas tienen esa gran capacidad y ese gran amor y ese gran conocimiento para hacer que las gallinas produzcan lo que tienen que producir, para hacer que se produzca bien, para hacer que todo esté en orden, saludable, etcétera, etcétera, pero no tiene ese conocimiento de poderlo vender. Ahí es donde entra alguna otra persona que tiene esa capacidad de vender, pero no tenemos la capacidad de tener los huevos y las gallinas porque nada más no se nos da. Claro. Si sumamos esos esfuerzos, hacemos que se forme este círculo virtuoso en donde la señora va a poder vender su huevo a un precio muy justo y muy razonable, en donde yo como restaurantero puedo comprar un huevo que va a ser mucho más fresco, mucho más agradable al paladar, para mis comensales, en donde mis comensales le vamos a decir, oye, lo que estás comprando, lo que estás consumiendo viene de una comunidad de tu estado. Claro. Y entonces estamos ayudándonos todos, ¿no? Hay restaurantes que nos dicen, oye, pero es un poquito más caro el huevo. Sí, en efecto es un poquito más caro, pero si tú lo sacas en tu total, la verdad es que no te pesa. Claro. Pero te la cambio. Si el día de mañana hacemos que esa comunidad logre una mejora en todos los aspectos, pues van a ser tus clientes mañana también. Claro. Entonces, bueno, ya ganaste. Si me entiendes, es un ganar, ganar para todos. Entonces, vamos a trabajar mucho en ese aspecto de el poder ayudarnos entre todos desde esa parte humana, desde el corazón, haciendo que las cosas sucedan, haciendo que las cosas realmente pasen. Te entiendo perfectamente. Y como quienes de alguna forma nos encontremos motivados con semejante iniciativa que no es menor, ¿cómo sumarnos? ¿Cómo participar? Pues mira, como primera instancia, la primera campaña es una campaña más publicitaria, más de comunicación. Bueno, entonces, bueno, pues a través de los medios, obviamente redes sociales, se están haciendo varios videos muy, muy emotivos, muy bonitos, en donde estamos presentando el Estado, las maravillas que tenemos en el Estado, la maravilla de gente que tenemos aquí en el Estado. Y hoy por hoy es nada más comunicar. Vamos a compartirnos eso, en lo que vamos armando la segunda y tercera etapa, que como bien dices, es un proyecto sumamente ambicioso, pero es un proyecto totalmente factible y yo creo que es un proyecto que tenemos que trabajar entre todos porque ya la forma actual en como estamos viviendo, inclusive la parte económica, el capitalismo tan voraz que hoy tenemos, la verdad es que no está funcionando. No estamos llegando a buen término. Hay una separación mucho más grande cada vez entre la gente que tiene y la gente que no tiene. Nos estamos acabando los recursos naturales. Eso es un hecho, ya no hay para dónde moverse. Digo, hoy estamos a 30, 32 grados, la semana pasada estábamos congelándonos. Sí, horrible, sí. En efecto, hay un cambio en todo lo que es el aspecto del clima y somos responsables también y tenemos que darnos cuenta que nuestros recursos son limitados y obviamente tenemos que cuidarlos. Entonces, regresando, por ejemplo, al ejemplo de los huevos, es una forma de poder generar un comercio a través de una justicia en donde, bueno, entre todos nos apoyamos y lo hacemos de forma sustentable. No hay una voracidad en esa parte de la ecología. Te entiendo perfectamente. En este caso, entonces, es a través de tocar la sensibilidad humana, hacer una reflexión profunda de esa invitación, buscar que la gente también empecemos a pensar que hay otras formas de vida y como dices tú, tal vez sí apreciar lo que hoy no vemos. Definitivo. Entonces, vamos, nosotros nos sumamos como Newsweek seguramente a este esfuerzo. Gracias. Habrá cómo hacerlo notar y patentar. Gracias. 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 Gracias.